Hola, ¿qué tal? Soy Bruno Schaaf, esto es Pes en el Agua. El populismo en el Perú sigue en auge. Esta semana el congresista José Luna Morales amenazó en el Congreso con censurar a la ministra de Economía si no se devuelven los aportes, los fondos, de la ONP. Una amenaza absurda porque en la ONP no existen fondos. La ONP tiene un régimen de capitalización colectiva. Imagínense la ONP como una cañería que transporta dinero de los trabajadores a los jubilados. El dinero solo fluye, no hay fondos. En consecuencia esta es una propuesta o una amenaza populista, demagógica y que solo busca confundir a la gente. Sin embargo en el Perú siempre hay alguien más populista y más demagógico. En este caso me refiero a los defensores de la ONP que se escandalizan de que el estado tenga que desembolsar 10 mil millones de soles en caso se apruebe esta ley pero no se escandalizan de que el estado haya tenido que desembolsar 14 mil millones de soles entre 2011 y 2017 para cubrir el déficit de la ONP. No 10 mil sino 14 mil millones de soles. Queda claro que el problema de la ONP es estructural y hasta que no se reforme nuestros jubilados no van a tener una pensión digna. Pero ¿dónde está el problema que hace que nuestros jubilados no tengan una pensión digna? El problema es muy fácil de identificar y se los muestro con un ejemplo. Una persona aporta durante 20 años el 13% de su sueldo a la ONP. El 13%. Llega a los 65 años y se jubila. Le quedan 20 años de vida. ¿Ustedes podrían vivir 20 años con el 13% de su sueldo actual? Probablemente no. Entonces ahí está el problema de la ONP. Que el dinero siempre va a faltar por razones demográficas y porque el dinero es estático. No se invierte. No crece. Y ahí está la clave para recibir una pensión digna. El fondo debe crecer y ese dinero debe ser invertido. De modo que cuando uno llega a la edad de jubilación uno puede tener un fondo grande y una pensión digna. El sistema de capitalización colectiva que es el de la ONP no permite eso. No permite que los peruanos tengamos una pensión digna. De hecho ese sistema ha sido un fracaso no solo en el Perú sino en el resto del mundo. Es por eso que cada vez más países apuestan por el régimen de capitalización individual. Porque priorizan a las personas y no a la ideología. Y lo mismo debemos hacer en el Perú. Nos vemos el próximo viernes acá en Perú 21.